Menú del día, Caterpillar 3054 Chequeando holgura de ring De comprensión A la perfección Apertura correcta tal y como manda el fabricante Estamos en los parámetros correctos de comprensión Chequeando segundo ring o ring raspador Holgura en los parámetros correctos Para una buena Ring de aceite Holgura de ring de aceite Tal y como manda el fabricante Cerradito Luz del pistón Le hemos metido el gauge Y ha quedado la medida como manda el fabricante Ya hemos probado los parámetros correctos Ahora si, a probar el cigüeñal Vamos a chequear con lo que es plastigate Vamos a chequear Hemos puesto plastigate Para chequear la luz del cigüeñal Una vez puesto los conmue El plastigate Vamos a ver Cuño con cuño Poner los cepos Para probar el plastigate Estamos chequeando con plastigate La luz del cigüeñal Vamos viendo en pulgadas Y nos da 3 de luz 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 Y 3 de luz La luz del cigüeñal Con el cojinete de bancada Está parámetros correctos Las cuñas Van cuña Con el lado del cuña Pero queda acá al otro lado La cuña va aquí Y la cuña de acá va acá La chapa con hueco va en el blog Y las medias lunas Acuérdense que la cara Que viene del canal de la ubicación Va hacia el cigüeñal Este va así Y de este lado va así Vamos metiéndolo Eso Vamos metiendo la otra Este es para el juego acción Acuérdense de poner cuña con cuña Cuña con cuña Aquí hemos encontrado Que han armado mal Si ven que acá está la muerca de la cuña Y ahí no va Va de este lado Aquí han armado mal este cepo La cuña Va con este Ahora vamos a ver Lo que es el cigüeñal Suavecito Normalmente tiene que dar Una vuelta Bueno Tengo que hacerlo con las dos manos Ahí como está Le damos vuelta de aquí Cogemos una mano aquí Otra acá Y giramos Y tiene que quedar Una vuelta exacta Y ya lo hemos probado Y queda bien Y el cigüeñal Ve Suavecito Ya hemos puesto el cigüeñal Debemos girarlo con las dos manos Desde aquí Ponemos una mano aquí Ponemos otra mano aquí Y le damos vuelta Duro Y tiene que darnos Una vuelta Bueno como tengo el teléfono No Puedo darle con las dos manos Pero Si me queda una vuelta Ponemos elevadores Acordaránse de ponerse pulverizadores Y vamos a poner Ah Ya revisamos lo que es la luz del cigüeñal Hemos revisado el juego axial De adelante para atrás Acordaránse también de revisar el juego axial De la Barra de levas Y acordaránse de poner esta arandela Aquí tenemos cepos De brazos fracturados El cual vamos a poner Y vamos a ver como se traba los rines Como hemos visto que el pulverizador queda aquí Para abajo Lo ponemos al lado contrario Del pulverizador Ahora El raspador Lo ponemos del lado del pulverizador Y El de fuego lo ponemos ahí Ya Siempre Bueno ya esta es mi manera de trabar los rines Siempre pongo El de aceite Y el Y el de compresión O el de fuego Siempre al lado contrario del pulverizador Y el de Y el del medio Siempre en el lado del pulverizador Ya Pero Yo Ahí me enseñaron los maestros mecánicos Pero yo siempre Dejo Trato de dejarlo en un triángulo Si veo aquí El de aceite El de fuego Lo pongo un poquito por acá Si ven Queda aquí el de fuego Queda aquí el de aceite Y el del Medio O el raspador Lo dejo acá Y queda como un triángulo Pero siempre comienzo a guiarme con el pulverizador Si el pulverizador queda acá El raspador queda acá Y el de aceite Queda al lado contrario Y en triángulo Aceite Raspador Compresión Aceite Raspador Compresión Ahí si Y para ver lo que es El pistón La posición del pistón Siempre el pistón va a tener una flecha Esta flecha significa Hacia adelante Entonces el pistón va a señalar siempre hacia adelante Ya O ustedes pueden ver El hueco del inyector Para el lado donde está Si el inyector está acá El más cerrado tiene que estar para acá Si el inyector está para acá Lo más cerrado tiene que estar para acá Ya Si el inyector está acá Un ejemplo Tienen que dejar el hueco más acá Ya Dependiendo donde esté el inyector Siempre tienen que guiarse con eso Siempre Porque este Esto es la precámara de combustión Y siempre va a apuntar Lo que es El inyector Ya Bueno aquí tenemos la chapa Que nos lleva cuña Pero Este Este brazo Es fracturado Y siempre va Código Con código Siempre vamos a tener código Con código Ya Una vez puestos los brazos de biela Y torqueados Tenemos que ver Esta fuga La fuga axial Que haya Ya Una vez que Torqueado Y que tenga esa fuga axial Quiere decir que estamos bien Compuestos los brazos de biela También tenemos que comprobar La luz Así como comprobamos Con plastic game La luz del ceguñal También tenemos que comprobar Perdón La luz de los cepos de bancada También tenemos que comprobar La luz De los brazos de biela Y Hemos visto que También está bien Esta fuga Esta fuga Tenemos que verla Porque adentro En el bulón Se sabe trabar Y Cuando se traba adentro Ya no sabe tener esta fuga Otra cosa Podemos También tenemos que ver esta fuga Por el motivo de que A veces el ceguñal No sabe estar bien rectificado Y sabe estar volado Pero como vemos Está bien Está bien la fuga Entonces estamos bien por ahí Ya hemos puesto los pistones Hemos puesto el ceguñal Hemos puesto la barra eleva La grandela Ojo con la grandela De la barra eleva No nos vayamos a olvidar Ponemos el empaque Pero antes de eso Vamos a limpiar todo esto Como dijo un Un buen maestro Que vaya todo limpio Aunque vaya mal armado No mentira Obviamente Tiene que ir bien armado Y vamos a poner La tapa de distribución Para centrar la tapa de distribución Antes de apretar todos los pernos Necesitamos que aquí abajo Quede el ras Ya Y ponemos el piñón Del piñón loco Para que Tratar de centrar todo Y no nos quede centrado Nada Una vez centrado La parte de acá abajo Donde siente el cárter Que quede recto Comenzamos a proceder A apretar todos los pernos De la tapa de distribución 2, 4, 6, 8, 10, 12 pernos Por el momento Para poner en tiempo El ceguñal Se lo pone en punto muerto Superior al pistón número 1 Y aquí con un tor El ceguñal Tiene adentro En el muñón Un orificio En cual Insertamos allí Tiene que calzarnos Y Ahí tenemos El punto muerto superior La barra de levas También tiene un orificio Y el cual Lo insertamos Con el orificio Del piñón De la barra de levas Y que calza aquí Entonces una respuesta Del ceguñal Piñón de barra de levas Procedamos a poner El piñón loco Para coger el tiempo De la distribución Del motor 3054 Ponemos en punto muerto superior El pistón número 1 Y el 4 Para poner en tiempo Lo que es el ceguñal Metemos un tor Número 50 aquí Y Giramos Hasta que el calce Obviamente lo hacemos Con las dos manos Y tiene que quedarnos Centradito Ni muy a la izquierda Ni muy a la derecha Con un tor Número 40 Sacamos el piñón De la barra de levas Tiene que calzarnos aquí Obviamente Vemos la cuña Que calce la cuña ahí Calzamos la cuña ahí Y tiene que calzarnos Con el orificio de ahí El piñón de la barra de levas Tiene un Orificio Entonces hemos trabajado Lo que es El ceguñal La barra de levas Y ahora procedemos A poner el piñón loco Para poner el piñón loco Tenemos que sacar este pin Sacamos este pin Y ahí Conjunto con esto Ponemos el piñón loco Lo insertamos Y ese es el tiempo De la extribución Una vez apretado Los tres Una vez apretado Los tres pernos Vemos Que es entrado El piñón De la barra de levas Y el del ceguñal Que queden ahí Ahora ya está Sincronizado Y ya tenemos Si guñón loco Y barra de levas Solo nos faltaría Bomba de levas Acordaránse De ponerle el empaque De aquí Es un empaque pequeño Que va aquí Que ese de ahí La primera vez Que armé un motor De esto Quedó todo bien Prendió todo Pero me quedó Botando agua Por aquí Porque se me había Pasado por alto Poner este empaque Así que no vayamos A cometer El mismo error Que yo cometí La primera vez Que reparé este motor De no poner Este empaque Cito pequeño Que va Aquí Una vez Incronizado La barra de levas El ceguñal Vamos a poner La bomba de inyección Pusimos el piñón loco La cuña Siempre la cuña Tiene que ir A dirección Del primer inyector Entonces va en dirección De ese Y ahí Ponemos el piñón Ponemos la La tuerca Del piñón Una vez Cogido el tiempo Aquí Acá El ceguñal La barra de levas Apretamos la tuerca Una vez Apretar la tuerca Comenzamos a aflojar Y Lo corremos Este por acá Y apretamos Y ahí Ya hemos Concluido Yo no he puesto El puente Del bloc Del lado Posterior Y vamos Ya torqueados Los brazos De biela Las bancadas Ya puesto Bien todo Vamos a Pegarle una pequeña La bombita de aceite Que está Media sucia Y una pequeña Lúbrica Por el lado De dentro Y vamos A comenzar A instalarla Una vez Puesto la bomba De aceite No me olvido Poner El absorbente Falta El absorbente Y de ahí Si culminamos Aquí Para poner Lo que es El cártel Una vez Puesto la absorbente La bomba De aceite Torqueado De brazo De biela Bancada He puesto Lo que es El puente Del lado Posterior Bombita de aceite Torqueado De biela Bancada Bueno He puesto Elevadores He puesto Pulverizadores Y ya creo Que está Todo listo Para poner Lo que es El cártel De biela